Tengo un fin de semana hermoso, me tocó vivir, esperándolo después de tantos meses, tanto tiempo. Se dio la pelea, logramos la licitación con tiempo, así que hicimos una preparación de dos meses. Y bueno, allá se vieron los frutos el sábado, ganamos, somos bicampeón en la categoría, somos el campeón legítimo de la categoría ahora en toda la Argentina, campeón sudamericano, así que estamos bien. Bueno, Dari, vamos a contarle a la gente que te hemos hecho diferentes reportajes, que hemos charlado con vos y siempre nos decía, quiero que me dé la chance, quiero que me dé la chance. Y terminábamos de hablar y era como que agarrabas el balde y ese y le dabas sin asco porque era la bronca que tenía y ahora ya pasó la bronca, ya te pudiste sacar las ganas, no solamente de pelear por el título, sino de poseerlo, ¿no? Sí, la verdad que, como te decía antes, la pelea en mi cabeza era ganador, siempre. Cuando empecé a andar bien, que gracias a Buenos Aires, que Cacho Cáceres, que lo conocí allá, que caí en esas buenas manos, me supo superar técnicamente, psicológicamente me llevó muy arriba y bueno, me sirvió todo en aprendizaje, busqué esa pelea porque sabía que era capaz, conociendo el ambiente allá, cómo se manejaba y la calidad de boxeadores que eran y lo que yo había aprendido, me sentía capaz de lograr el título argentino. Más allá de la preparación física y, como vos decías, psicológica, también tenías que tratar de zafar de las mañas del Pokémon, ¿no? Sí, lo que pasa es que es un tipo muy experimentado, se hizo con los mejores en el ambiente, así que tiene mucha maña, creo que yo con mi experiencia, con el paso de los años, también las logré y bueno, todos saben que hicimos ya 5 peleas, nos conocemos desde que él debutó, de mi segunda pelea, los hicimos prácticamente juntos, él quizás hizo una carrera más armada que la mía, llegó a mucho más, pero bueno, hoy por hoy, en esta categoría, donde yo estoy bien afianzado y bien acomodado, creo que no era rival para mí. Bueno, contanos de la pelea en sí, ¿cómo lo plantearon junto con Cacho allá? Y si salió tal cual como lo plantearon o, bueno, fue surgiendo, te sentiste más que cómodo, pudiste realizarte. La pelea fue estratégica prácticamente, o sea, fue estratégica abajo del ring, pero arriba del ring se tomó personal, porque yo ponía mi cinturón, él ponía su cinturón y creo que ninguno de los dos quería perder, esto es más que todo por orgullo y por bienestar propio, viste. Claro. Bueno, Darío, ahora llegaste a lo que querías, pero yo calculo, conociéndote, bueno, que acá no termina la cosa, estás muy bien preparado y no hay que dejar pasar eso y hay que tratar de que aparezcan nuevas posibilidades, ¿no? ¿Cuál es la siguiente meta? ¿Vas a seguir con Cacho para donde te llamen? ¿Lo consultás con ellos? ¿Te vas a armar un equipo? ¿Cómo sigue, Darío? Muy buena pregunta. La verdad que estamos trabajando bien en conjunto, Cachito casi me superó un montón, como te lo dije, pero ahora para esta pelea estuvimos trabajando acá con el equipo de promociones en San Miguel, en Adelio María, con Marcelo Sazo en Río Cuarto, con Marcelo fue una charla que tuvimos un día que le dije, Sazo, te voy a dar, ya que me formaste y me metiste en esto, te voy a dar el gusto de que vayas conmigo al rincón, que me entrené para esta pelea también, que seas parte del equipo y te voy a dar el gusto de que salgamos campeón argentino. Y bueno, así fue. Trabajé con Sazo, trabajé en Deportes Río Cuarto, trabajé en Adelio María en el gimnasio de San Miguel, guanteamos muy bien, con Emiliano Sordi también, nos armamos muy bien, creo que no hizo falta ir a Buenos Aires para la preparación física, ni para lo técnico tampoco, así que trabajamos con ciencia, ya Pokémon ya es muy conocido, yo también, así que era cuestión de armarlo a parte física y bueno, el boxeo demostrarlo arriba. Y qué lindo, ya que lo nombraste a Marcelo, tener allí a Junior, tenerte a vos, qué realización para él como promotor ahora, ¿no?, como preparador, como hombre de boxeo, decir, estoy por la buena senda, acá tenés los frutos, ¿no? Sí, sí, gastó mucho, creo que en los primeros años cuando estuvimos juntos con Sazo, yo era muy chico, es como todo, cada paso que da, tenés que darlo seguro, si no es un trompezón. Creo que nosotros, a pesar de los pocos recursos que teníamos, hicimos, llegamos, hicimos muchísimas peleas, creo que dentro de todo se hizo lo que se pudo, después yo me abrí, decidí buscar otro rumbo para tratar de progresar un poco más, y bueno, cuando tomé la decisión quizás fue tarde porque ya era grande de edad, qué sé yo, pero hoy en día me doy cuenta de que fue lo correcto, me fui con una bien maduro, creo, maduré bastante cuando me terminó de ir y fue una decisión muy pensada por mí porque tuve que dejar a mi familia, o sea, tuve un año sin ver a mis hijas, sin ver a mi pareja, tuve muchas cosas que se me cruzaron en el medio, estar lejos, no poder venir, tuvimos una preparación física para aumentar el masa muscular durante ocho meses, una dieta estricta y bancarlo y bancarlo y esperar el momento que se dé la pelea hasta que, bueno, apareció Roberto Volante y nos dio la oportunidad de pelear con él y ahí ya no paramos más. Recién dijiste, me tuve que ir, ¿no? Y pensaba yo, y ahora, ¿para dónde será el rumbo? El campeón, Darío Balmaceda, ¿se queda entre nosotros en Maquena? ¿Se va a radicar a otro lado? ¿O será como esta parte que te vas para hacer en los últimos meses en tal lugar? ¿Recibís la parte técnica de otro? ¿O todo depende de la próxima pelea? ¿Por ahí alguna chance europea nuevamente? ¿Por qué no? ¿O las chances sudamericanas? ¿O defenderlos? ¿Todo depende de eso? Sí, estamos viendo. La idea es quedarme acá en el pueblo, no moverme más, ya quedarme porque, viste, cansa ir, venir de un lado al otro. Está bien que acá no tenemos los recursos necesarios para continuar en el primer nivel, pero bueno, como te dije, tengo mi equipo armado en Buenos Aires, tengo el equipo armado en la parte de Río Cuarto, en Adele María, en Coronel Moldes, tengo muchos lugares para hacer la actividad, ponerme bien y, bueno, de última, si no hay para guantear, uno se mueve, cada uno tiene su vehículo, así que dispone. Lo que sí por ahí cuesta, viste, el tema de los viáticos y esas cosas, pero para esta pelea tuve todo el apoyo de Mauricio Barracín, que me ayudó cualquier cantidad para los viajes. Muy agradecido con él, a la gente de estilo que siempre me apoya en el deporte, Ferraluma, Benjamín Barra, Remise Mateo, que estuvieron presentes cuando los necesité, siempre estuvieron. Y bueno, y dentro de todo, celulares Maquena también, Maquena Cell, del amigo Rodrigo, también estuvo con nosotros. Y bueno, gracias a Dios tenemos gente que nos da una mano, viste. O sea, particularmente yo que soy independiente, que me manejo solo, tengo los recursos para poder moverme y, bueno, la idea es quedarme acá, quizá armar una escuela de boxeo, formar nuevos campeones. Y bueno, pero eso es todo un proyecto que yo llevo en la cabeza para un tiempo cuando yo me retire y, bueno, hoy en día, les voy a dar la noticia, estoy entrenando a un pibe de acá de Maquena que también va a empezar a pelear con tipo amateur. Así que, bueno, estamos esperando la licencia que llegue. O sea que encima me traes una primicia. Y ahora trae una primicia, sí, sí. Nada más que la tenemos guardada, Oscar, porque cuando esté listo lo vamos a hacer conocer al chico. No hay que apurar y más que nada vos sabés eso, ¿no? De no apurarse, de no volverse loco y la ansiedad por ahí hace que uno dé el mal paso, ¿no? Sí, y yo prefiero caminar despacito y hacerlo bien. Entonces, bueno, yo como le dije al pupilo, que espere con paciencia que hay que entrenar y cuando yo lo vea listo lo vamos a hacer conocer acá en el pueblo, porque otro representante más de la zona, de acá del pueblo también, y yo creo que si hace bien las cosas va a llegar a mucho. Y bueno, que aproveche la oportunidad que tiene, que uno le está dando también para enseñarle. Bueno, Darío, te agradecemos que te hayas llegado con toda tu humildad de siempre, porque, bueno, te invité y, bueno, a pesar de que sos el campeón argentino y sudamericano, aquí estás como siempre, como otras veces que te he invitado y que no te ha ido bien, pero siempre hay esa relación, así que en las buenas y en las malas. Siempre dispuesto, porque yo me considero una persona más, un laburante más, una persona que sabe lo que es estar de abajo, vivir mil y una cosas y sé lo que es. Decirte sí, un día tuve hambre, ¿me entendés? Y ahora, hoy en día, no te digo que me sobra ni tampoco que me falta. Trato de vivir medianamente bien, tranquilo y, bueno, cosechar estas cosas que son muy buenas y brindarlas y enseñárselas a otra persona que realmente está interesada en aprender. Y bueno, hoy en día quiero formar otro valor más, que me acompañe a mí también. Y bueno, ya tengo un pibe que lo vengo entrenando hace unos meses atrás y está muy contento. Así que, bueno, un saludo también para él, que ya sabe quién es, que ya lo vamos a hacer conocer. Bueno, Dari, felicitaciones nuevamente y, bueno, ojalá que sean más veladas, que los podamos ver, ya sea por Teis Sport, por ESPN, así tengamos que contratar no sé qué cosa para verte, como en otras épocas, pero que puedas seguir realizando tus metas. Gracias por venir. Ojalá que se siga dando y, bueno, como te había dicho hace rato, que me olvidé de decirte, la pelea que nos ofertaron para Europa, Bélgica, tenemos para ir a Serbia. Pero bueno, son pasos que hay que medirlos ahora, mañana tengo una reunión con el promotor y, bueno, vamos a hablar para ver que próximamente te estoy avisando. Muchísimas gracias a vos y saludos a toda la gente.